The Wild Project 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 A ver que sale Y digo, a ver, no, ahí sale un pollo Un pollo muy grande Ahora miraremos Resaca, ¿qué más? Vale, deshidratación El alcohol deshidrata, es lo que hay O sea, te hace orinar mucho Te hace perder mucho líquido La boca seca, eso es cierto Sí, eso se cree que podría ser la causa de Porque te despiertas con la boca seca Con una sed super extrema Con dolor de cabeza Bueno, seguro O sea, no es que se haya hecho un estudio en plan Venga, resaca Vamos a hacer un estudio con tantas personas Para, o sea, establecer una correlación De esto causa esto Porque faltan estudios para confirmarlo Pero sí se sabe, es bastante plausible La hipótesis de que como el alcohol causa deshidratación Esa deshidratación pueda ocasionar la resaca O los síntomas estos Luego, por ejemplo, también se sabe que el alcohol Irrita la pared del estómago O sea, es muy irritante Aumenta la liberación de ácido, etc Y eso se cree que explica Porque tú al día siguiente Pues te duele la barriga Tienes vómitos, náuseas Estás como malito Hoy también Hoy también No, no, que no voy tan bien del vientre, digamos Exactamente O sea, estás como con el estómago mal Ligerito Sí, exacto Ahí pierdes cosas Eso, y por ejemplo también El hecho de que el alcohol te hace dormir peor Que esto es un poco va en contra del mito típico Yo duermo fatal ¿Sí o no? Claro Un poco, no entiendo nada Claro, porque la gente cree Y es verdad en parte Que cuando tú tomas alcohol Como que te facilita el quedarte dormido O sea, yo hice el vídeo del insomnio hace tiempo Y mucha gente me comentaba Pues yo me tomo una copa de vino antes de dormir Solo porque me ayuda a quedarme dormido Y es verdad O sea, sí que te ayuda a quedarte dormido Pero el alcohol impide que entres En las fases más profundas del sueño Las fases más reparadoras Las que te hacen despertarte descansado Y como hace eso Pues cuando tú bebes mucho alcohol Al día siguiente estás En plan, no descanso la mierda O sea, te sientes súper fatigado Y se cree que eso también explicaría Ese síntoma de la resaca O sea, irritación del estómago Deshidratación Y sueño un poco reparador Básicamente ¿Se sabe por qué el alcohol Te hace dormir peor? No, o sea, se sabe O sea, no lo sé Lo que sí sé es que Se conoce que el alcohol impide O sea, hace más difícil Que entres en etapas reparadoras del sueño O sea, las etapas más profundas O sea, el sueño se divide en varias fases En la REM, no REM No sé si te suena Fase 1, 2, 3, 4, etc Exacto Entonces las primeras fases del sueño Son más ligeras En plan, bueno Pues te relajas La respiración va más lenta No sé qué Y luego están las profundas Que las profundas es Como que el cuerpo ya Inhibe el hecho de que Por ejemplo Tú respondas a estímulos externos O sea, hace que estés como Como muerto realmente Y ahí es cuando realmente Pues el sueño es más reparador Es que hablar de sueño Me sabe fatal Porque debes estar pensando Ojalá estar en la fase 3 del sueño Ahora Mira que el vídeo del insomnio Yo ahora llevo 3 meses Que duermo fatal Sí Hostia Fatal Y no sé por qué Yo ya No sabes por qué No Yo que Mi teoría es que puede ser algo Que yo no voy estresado O sea, no soy la persona Que tengo Es que me pasa igual Pero te lo juro Que yo voy a dormir tranquilo ¿Te quedas dormido Y luego te despiertas? Antes de hora Sí Yo me duro bien Y de repente Me despierto A la mitad de la noche Pero me despierto Súper despierto Ya, tío No, yo no entiendo Porque no estoy cansado Claro Digo, hostia, qué puta De luego intento forzar a dormirme Claro Hoy me ha pasado Hoy me ha pasado Porque me pasa algo también Que con luz no puedo dormir Hoy Me pasa igual Es que Dios Yo creo que tenemos El sueño muy parecido Sí, tío O sea, yo ¿Qué me ha pasado hoy? Que en la La Bersiana no iba Dios Y no me di cuenta Al dormir Fantástico, claca A las nueve de la mañana Sol en la habitación Claro Y no funcionaba No he podido dormir Casi ya Lo que pasa ¿Has probado? Yo no he probado Porque me parecía incómodo A priori Pero con un antifaz o algo Claro Es muy de película Pero en realidad En un piso que tenía antiguo Que una mierda Ahí iba con antifaz Pero luego me pasa Hace como tres meses eso Que yo me despertaba Siempre con la alarma Claro Y no sé por qué ahora A veces es una hora antes A veces es medio Y es como rollo Que coñazo Ya tío Porque no es que me dura la cabeza Ni nada Es como que ¿Y por qué? Que además es como Estoy cansado Estoy relajado O me noto relajado Es súper frustrante En plan No sé por qué No puedo dormir Como que tu cerebro Dice no me acuerdo Me pasa mucho Te pasa mucho Entonces Me va de pocas Te va de pocas No hay un patrón O sea Yo sí que soy una persona Por lo general Como que estoy muy activa Como que tengo ese perfil Claro Nervios Pero yo no me noto Como con ansiedad Cuando me voy a dormir O sea Hay veces Ayer por ejemplo Estaba súper relajada En plan Buah que bien No sé qué Pero de repente No me duermo O me duermo Pero de repente Me despierto súper desvelada A las tres de la mañana En plan Es que podría Grabar un vídeo O sea Estoy súper desvelada ¿Me está pasando? Muy fuerte Ya tío Ya Es que puede ser Es súper complejo Pero súper desvelado Sí, sí, sí O sea Yo me despierto Y soy funcional ¿Así? En plan Sí O sea Puedo grabar este podcast Y me puedo despertar Que me duelen los ojos Porque está claro Los ojos sí que están Pero es como rollo Venga Hola Buenas tardes O sea Hoy bueno José estoy para no dormir O sea Hoy no duermo Un día más Hacemos un día más Te apuntas conmigo 25 horas tú también Dale Pobre dale ¿Qué me estoy metiendo? La sangre latina Sí, sé que no Claro Gracias.